Lo que se espera en 2016 para la parte federal, para el conjunto del país, y esta no es buena, no es halagadora, porque estamos todavía a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos realice el incremento en la tasa de interés, de su tasa de interés de referencia, lo que presionaría aún más el valor del tipo de cambio. De hecho, en estos días nuevamente el tipo de cambio se vio presionado por una cuestión bastante lógica, que fue esta gran demanda por parte de los mexicanos que sí tienen recursos de dólares para realizar sus compras de fin de año. Entonces eso presionó el dólar a que se apreciara un poquito más respecto al peso, supera la barrera de los 17, hoy vuelve a los 17, pero el año que viene este será el escenario al que estaremos enfrentándonos al menos los primeros meses, todavía de mucha volatilidad, de incertidumbre en materia de tipos de cambio, en materia de tasas de interés, porque si los americanos la incrementan, cosa que es bastante probable, nosotros también nos veremos obligados, como el gobierno federal a través del Banco de México, pues se va a ver obligado a incrementar al menos en un cuarto de punto porcentual o menos la tasa de interés de referencia, pues lo que va a ser más caro tanto el crédito al consumo como el crédito a actividades productivas, el crédito que se pide prestado para invertir o reparar un negocio, ampliarlo, etc. Entonces en ese sentido es complicado y todavía se le suma el hecho de que el precio del petróleo desafortunadamente sigue a la baja, producto de circunstancias que no controlamos, hoy sobre todo hay una abundancia de oferta del mismo a nivel mundial y la demanda no es tanta con relación a esta oferta y pues está cayendo por debajo de los 30 dólares por barril, es decir, está muy por debajo de lo que la Secretaría de Hacienda, en los criterios generales de política económica del año pasado, había pronosticado, a pesar de que tenemos coberturas que ya se entregaron por cierto, eso nos ayuda un poquito a que se pueda con ese seguro cubrir el gasto del gobierno federal ante la caída de los ingresos del petróleo, pero entonces el problema sigue ahí, entonces ya por lo menos avisó varios, tasas de interés es un problema para el siguiente año, tipos de cambio y evidentemente precios del petróleo y por tanto eso nos lleva al renglón crítico final que es el gasto público, es decir, el gasto público que es fundamental para que haya crecimiento económico, pues no va a crecer, de hecho el mismo gobierno en los criterios generales de política económica del 2016, así lo dice, no va a haber incrementos en el gasto, particularmente en el rubro de inversión, salvo ciertas obras que ya estaban etiquetadas y comprometidas como es el aeropuerto de la Ciudad de México, que es la obra más importante del gobierno federal, pero fuera de esa no se avizoran grandes obras y por lo tanto pues una economía que va a seguir contraída, estamos hablando de que un promedio de 2% de crecimiento se va a mantener esa línea o quizás menos, por debajo del 2% de crecimiento promedio anual y ya finalmente pues el escenario es el empleo, el empleo sigue siendo el pendiente de todos los años, sigue siendo ahí una factura pendiente. Y te decía eso a nivel federal, pero luego a nivel estatal tenemos como que un escenario un poco menos crítico, pero claro, como estamos inmersos en este gran macro escenario, pues evidentemente que sí nos va a afectar, ¿verdad? Pero la ventaja nuestra es que se recupera la economía norteamericana desde hace ya por lo menos 2 años y eso ha venido arrastrándonos a nosotros favorablemente. Como tenemos un margen aproximado de un 30, 40% de nuestra economía que depende directamente de lo que ocurre en Norteamérica, pues nos vemos la recuperación con creación adecuada de empleos en la industria maquiladora de exportación, con una puja incluso entre las empresas en la ciudad por los empleados. De hecho, se pelean por los empleados en términos económicos ofreciéndoles mejores salarios, salarios en términos relativos, bonos por contratación y ya no solo es entre la maquiladora, sino es de la maquiladora, o sea, del sector manufacturero con el sector comercial y de servicios que ya también tiene déficit de empleados y entonces empieza a haber una puja ahí por mejorar las condiciones salariales, aunque sea relativamente. Y en ese sentido nos está yendo bien y yo anticipo que el año que viene así seguirá porque la economía norteamericana va a seguir recuperando, va a seguir siendo dinámica y eso nos va a arrastrar y en consecuencia vamos a seguir creciendo. Este año vamos a cerrar el estado de Chihuahua porque no hay datos municipales. El estado de Chihuahua va a cerrar algo así como un 6.3% de crecimiento promedio anual, que de hecho es la entidad que más crece. Esta cifra no es mía, esta cifra es de México, Cómo Vamos, que es un organismo de la sociedad civil, así se identifican, no es una universidad ni un centro público de investigación, es un organismo de la sociedad civil y ellos tienen un indicador ahí que monitorea los estados y Chihuahua sale con uno de las entidades con más crecimiento y por ende yo solo saco como conclusión de que quien más contribuye a ese crecimiento es precisamente Ciudad Juana y esa tendencia se va a mantener, o sea crecimiento con generación de empleos y por extraño que parezca con salarios, perdón, con precios reducidos. En el índice nacional de precios al consumidor enfocado a...